Gustavo Petro mandó policía a Palacio, le salió el paso a Vicky Dávila. El presidente de Colombia no dejó pasar por alto una publicación por parte de la directora de la revista Semana y tomó medidas ante la situación. Gustavo Petro respondió luego de los bloqueos en el Palacio de Justicia, donde se impidió la salida de libre de los magistrados después de que se anunció la elección de la nueva fiscal encargada. La manifestación se registró luego de que la Corte Suprema de Justicia no eligió la terna que presentó el mandatario, lo que significó un duro golpe que causó molestia entre varias personas que marcharon. Lo llamativo es que el presidente de Colombia se refirió al tema en medio de una reacción a una publicación de la periodista Vicky Dávila, que le hizo un pedido en medio de esa delicada situación. El presidente Gustavo Petro tiene que salir y rechazar este hecho lamentable a la Corte Suprema de Justicia, el de dar las órdenes necesarias para acabar con esto. A esta hora manifestantes tienen sitiados a los magistrados para obligarlos a elegir fiscal general. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruzeta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café. Gracias.